ahí va mi gente 3 2 1 entrando el cuarto de máquinas del reloj de puerto rico estos son los segunderos todos los días a las 12 el día son en la borinqueña a las 6 de la tarde suena en mi viejo san juan salvo mienten hay bonito algo mega monumental hoy van a dar las 12 y va a sonar la borinqueña en el reloj más grande de puerto rico floral monumental todo mecánico vamos a ir para adentro miren eso gente 10 segundos vamos a ver si es verdad mire que preciosidad de ese lugar en la montaña de ahí bonito ahí va mi gente 3 2 1 y empezó el orgullo la borinqueña escuchen mi gente ojo orgullo de puerto rico miente todos los días a las 12 el día son en la borinqueña a las 6 de la tarde suena en mi viejo san juan escuchen escuchen mire que preciosidad día más monumental las montañas del bonito viene gente gente vamos a darle la vuelta a esto mientras vamos a entrar ahora atrás para que vean como es la máquina aquí tiene un área de flores pueden venir para comprar flores de mar y el sol bueno y no para la parte de atrás mire que preciosidad muy gente soñamos a entrar al cuarto de máquinas del reloj mi gente todo que va a ver la quinta no es hecho a mano vienen esto viendo el cuarto de máquinas dentro del reloj de Puerto Rico miren esto todos estos relojes de diferentes partes ahora vamos a ver la maquinaria Madrid, Moscú, Hawái La Hora en diferentes lugares París, Sonora Montreal, Sydney y San Juan esta es la maquinaria que mueve el reloj que está allá arriba miren que increíble, miren que delicadeza todo esto hecho a mano miren que ruavecito miren como más todo esto programado miren esto, miren gente estos son los segunderos miren lo que está ahí moviéndose esto mueve los segunderos arriba y esto mueve por los minutos o las horas y todo es mexicano programado para que de la hora de San Juan ya saben mi gente a las 12 la borinquena y a las 6 de la tarde mi viejo San Juan vengan para acá el reloj de Puerto Rico hay bonito orgullo de Puerto Rico monumental saludos mi gente bendiciones ya tenemos 2.307 lugares nuestro mapa actívate ahora mismo no